Cobra, Karen, ¿cómo les va? ¿Hicimos una pelea o se viene otra? Andá todos los sábados, andá peleando, pará un poco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien. Sí, así que venimos de la otra pelea con el triunfo y ahora volvemos a pelear el viernes que viene, este viernes. ¿Dónde pelean, Cobra? Bueno, buenas tardes a vos y a todos. En Parcamino tenemos, lo llamó el cangabonet, todos los meses él. Y ya tenía la pelea por la gamada, pero bueno, le dije yo, primero como salíamos allá, bueno, tuvimos la suerte que ganó por puntos, ganamos bien los tres rounds y bueno, ahora peleamos con una piba de Rafaela, no me acuerdo el nombre, Joana Rodríguez. Una piba que tiene mucho más peleas, creo que tiene 11 peleas, Karen tiene 3 peleas recién, pero bueno. ¿Le va a servir a Karen? Sí, le va a servir. Viste que yo te había comentado que ya teníamos que ir a Junín, le habían ofrecido una pelea por un de esos títulos gozos de la estrella, con una piba que era una zurda, pero bueno, a mí me habían dicho que tenía 4 peleas y cuando empezamos a mirar tenía como 30 peleas. Así que le dije, no, Karen, no nos apuremos, vamos despacio. Así que esta tiene, no sé si tiene 11 peleas, 9. Pero bueno, tiene un récord también, mitad ganada y mitad perdida, así que ya la miramos, ya la estudiamos, así que pienso que le tenemos que ganar. Y si no ganamos, que hagamos una buena pelea, lo importante. ¿Dónde es el festival? En Pergamino, en el Club Compañía. ¿Y sobre la calle de entrada? Sí, la principal, la principal avenida. Sí, en el lugar. Ahí fue donde hice la primer pelea, donde debuté ahí, así que ahora vamos por la cuarta. Está bien, ¿cómo fue la tercera? Bien, bien, me subí como un poco más relajada, pero parecía que no, él dice que me vio peor que la primera, pero como que me había quedado estancada. Igual fui al frente y tiré muchas manos que otras veces. Pero bien, estaba más tranquila, yo me sentía más tranquila. Pero bueno, una experiencia más como la que viene ahora, con esta chica que tiene más experiencia que yo, y bueno, me va a servir yo creo. Ahora vamos a preguntarle qué sabe, ¿cómo la viste? ¿A quién cómo la viste? A la pelea de allá. No, a ella arriba de arriba, imagínate. Los cuesta, la vi bien, la vi bien. Por ahí ella se enoja porque dice, vos querés que dé todo. Pero bueno, yo sé que ella está parada mucho más, ya te lo digo, siempre se lo dije, Karen todavía no se pensó soltar. Soltar en el sentido que se afirme, sé que ya pega duro. Y bueno, la quiero volver a pelear de nuevo ahora. Peleamos ahora este viernes acá y el día que quiere pelear de nuevo, me llamaron de Ramallo, de Villa Constitución, perdón, para pelear con la misma. Pero dije, no, pará, pará. Primero vamos a pelear acá y vemos, si la pelea de Karen es fácil y esta pelea vamos de nuevo, porque quedan siete días, ¿viste? Tampoco la quiero curar mucho. Aparte, ¿por algo la llamaron? Sí, la llamaron porque salió buena la pelea. Salió buena la pelea, pero bueno, digo, Karen, vamos a ver, porque, viste cómo es, uno no puede hablar, siempre, siempre, los rivales hay que respetarlos, y vamos a ver cómo sale esta pelea. Estamos bien entrenados, vamos a ver ahora a las siete y ya tenemos que ir de nuevo a Ignacio. Te quería preguntar, ¿cómo se siente? Porque ahí la parte te va a exigir, primero porque es papi, y segundo porque sabe que tenés un potencial bárbaro. Pero, ¿cómo lo sentís vos adentro del ring? Y es medio difícil porque me exige como más. Yo sé que él lo que lo hace, porque sabe hasta dónde doy y que doy mucho más. Pero bueno, yo le digo que recién es como que muy poquitas peleas y no me sé soltar. Pero igual yo le agradezco que me exija, que me exija porque yo creo que me va a servir, pero un montón. Pero bueno, es de a poquito. Es la experiencia de a poquito, yo creo. Yo sé que también doy para más, pero bueno, no sé, es como que todavía no me sale. Por ejemplo, una vez que estás arriba del ring, porque por ahí uno, abajo del ring es una cosa, en el rincón es otra, pero cuando sale, se escucha el gom, uno sale y se convierte en otra persona. Sí, lo que hiciste es como que, no sé, si no te concentrás, no sabés dónde estás parado ahí, como que... Pero bueno, me pasa eso, que todavía no me concentro, no pienso a ver qué puedo hacer si salgo para allá, es como que voy y tiro. Pero bueno, esta, la tercera, la pensé un poco más. Yo creo que a medida que vaya peleando, voy a ir agarrando la experiencia de pensar qué hace el rival, a ver qué, dónde puedo contragolpear y esas cosas. El otro día le dije, ¿qué estamos haciendo? Le digo yo, estaba nerviosa, yo me noté. La otra piba, ¿no? Porque la otra piba la vi mejor que acá en Salto, la otra pibita fue para adelante, hizo cintura, aparte es guapa, es guapa, tengo buena relación con el técnico, me dijo. Pensé que Karin iba a caminar, iba a trabajar afuera. Le digo, no, yo la mandé al frente porque la piba venía. Y bueno, son errores que por ahí uno a uno le... Yo me tengo que... Yo le pido tranquilidad a ella, pero el que me tengo que tener tranquilidad soy yo. Pasa todo por mí. Más que, no es porque sea tu hija, cualquier chico que yo sea entrenar siempre que lo llevé a pelear y tuve el rincón, no es fácil estar en un rincón. Yo hablando con el técnico que fue de Maravilla Martínez, de Pablo Sarmiento, siempre lo llamábamos, hablamos, fuimos compañeros de gimnasio y le mando los videos de ella y ella me dice, ¿estás preparado para cuando tengan que tirar la toalla de tu hija? Me dijo, bueno, para eso tenés que estar preparado. No es fácil estar en un rincón, cobra. Vos sabés cuáles son los códigos, me dijo. Así que, nada, hay que estar tranquilo, hay que estar tranquilo. Ahora yo pienso que esta pelea, me voy a poner así en el rincón y la voy a mirar nada más. Como hice la primera vez. Es verdad, la primera pelea tuve mejor porque la fui hablando bien, tranquilo, caminábamos, salimos de ahí. Porque si vos te ponés en el rincón y empezás a gritar lo loco como loco, y yo tengo que tener en ella, la confianza en ella, ¿entendés? No, es como yo le dije, que a veces tenemos que pensar no tanto en el resultado, porque va a haber que vamos a ir a lugares que capaz que la gané y me la van a dar perdida porque eso pasa mucho en el boceo. Entonces yo le digo, porque en la tercera pelea él me mandaba a tirar y yo le decía, yo no había sentido ni una trompada ni nada como para ir y tirar a lo loco. Yo podía caminar, pero bueno, yo sé que él me vio estancada y ya en el tercero me dijo, bueno hija, si vos tenés aire y no estás sentida, caminara. Así que caminé un poco más y después sí, la salí a buscar con todo ya al final. Pero bueno, de a poquito vamos a ir buscando experiencia. no es fácil, porque nosotros, como buen entrenador de fútbol o el que tiene, no es lo mismo, porque arriba yo le puedo enseñar de lo que sea, en el final. A todo el chico le dije, yo ella cuando me dijo, papi, quiero un día fumar a un festival de boceo acá en Salto, que peleó y se helaba, y yo quiero pelear, me tengo fe. Siempre entrenamos, pero no para pelear. Y la senté en la mesa, como se lo dije a ella, se lo dije a Enzo, Enzo hizo una sola pelea, el mío que empató y no peleó más. Le dije, ¿estás seguro? Mirá que cuando te sacan el banquito te quedás vos sola. Es uno de los tatuos. La responsabilidad de ella, yo la puedo entrenar, pero si ella no tiene un boné de arriba para subir. Por eso te digo, yo la entreno, está bien entrenada, sé que aguanta las trompadas, aguanta los golpes, porque ya ha recibido golpes fuertes. Así que nada, tengo que tener confianza. De a poquito vamos a ir agarrando experiencia, esperemos que la gente lo acompañe, la gente la trató re bien, la gente que la fue a ver, ahora tenemos mucha gente que también la ve a ver de a poquito. Y gente que no sabía y que vio la nota el otro día, también mucha gente que me ha dicho, te vi en la tele, felicitaciones, así que de a poquito. Es mi hija, yo tampoco la quiero agrandar porque no evita, es verdad, hasta tú tienes tres peleitas, tampoco dice, va a llegar, no sabemos. Podemos llegar, podemos quedar en el camino, pero bueno, yo le agradezco a usted por invitarlo acá, hacer una nota, que la gente la conozca, siempre tenemos que ser humildes, tanto ella como yo, no sea agrandado, porque el boxeo así, por ahí venía ganando un montón de peleas y por ahí caía el balpizo, hay muchas chicas que andan bien, hay muchas chicas que en la categoría de ellas también andan bien, no solamente ella anda bien, hay pibas que andan bien. El otro día estuvimos mirando de la selección argentina que están en la categoría de ella, estábamos en una categoría jodida que estábamos 72 kilos, ahora estamos en 69, bajamos a la categoría y mejor porque vamos a tener mucho más rivales, son 4 kilos, ella de 64 kilos puede pelear hasta 69, entra en la categoría bien. Bueno, suerte el viernes, mucha gente va a acompañar porque es acá cerquita en Pergamino, así que la mejor de la suelte, Karen. Bueno, muchísimas gracias, gracias a toda la gente que me sigue, que siempre me da el apoyo y bueno, ojalá me puedan acompañar y si no, bueno, cuando peleemos acá de nuevo también sé que me van a acompañar. Gracias, Jora. No, no, gracias a ustedes y a la audiencia. Gracias por todo.